Estamos aquí con Mirta Uribe, jugadora de Rebasa Costa. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué importante la victoria hoy, ¿no? Sí, bastante importante. Cansada estoy, pero creo que contenta porque el equipo jugó bastante ordenado, que es lo que está pidiendo el entrenador. Entonces, seguir por esa senda. Creo que el campeonato está empezando, los rivales están bastante parejos y va a ser un bonito torneo. Ahora, el campeonato está empezando, pero ya consiguieron su segunda victoria. ¿Eso también les permite a ustedes afrontar con más confianza el próximo partido, por ejemplo, contra Latino? Sí, pero yo creo que los partidos hay que jugarlos todos igual, ¿no? O sea, si queremos llegar a tener una buena ubicación en lo que es la primera fase, creo que todos los partidos tenemos que entrar a querer ganarlos. Así que por ahí tenemos que ir y queremos apuntar a poder subirnos al podio, ¿no? ¿Dónde pasó la clave del triunfo hoy, tomando en cuenta que el primer ser lo pierden? Creo que el primer ser empezamos bastante ansiosas, la verdad. Con un poquito de ansiedad que no nos dejó, en los momentos que podíamos remontar, superar al rival. Pero después, bueno, nos centramos y empezamos a hacer el juego que el entrenador nos estaba pidiendo y por ahí ya creo que se acomodó para nosotras. ¿Ustedes creen que el aspecto psicológico jugó a favor de ustedes y en contra de Chírculo? A ver, tomando como referencia el segundo set, que lo ganan con tanta autoridad, a partir de ese set, Chírculo no se pudo levantar, ¿no? No, porque el tercer set empezó bastante bien, el partido empezó parejo, pero ya después nosotros con un par de puntos nos alejamos y ahí fue donde ya cayó. Creo que, de hecho, es un equipo experiente como para sufrir por el factor psicológico. Correcto. Le preguntaba a tu hermana, tuve la oportunidad de hablar con Daniela, ¿qué le generaba a ella jugar contigo? Te traslado la pregunta a ti también, ¿qué te genera jugar con ella? Ya han jugado antes juntas, ¿no? ¿Qué te transmite ella dentro y fuera del campo? Bueno, la verdad es que me genera felicidad, ¿no? Jugar con tu hermana, tu hermana menor, imagínate, era cuando... Es lindo, es lindo cada oportunidad que me toca jugar con ella, creo que lo disfruto. Ahora estoy jugando con una Daniela más madura, entonces también es importante eso y la verdad es que estoy feliz porque está escuchando, está aportando y hoy día se hizo un partidazo. Hemos hablado, bueno, tú has hablado de la madurez de Daniela, pero dentro de esa madurez, que es una cosa, sigue siendo un poco tímida, ¿no? Porque le pedí unas declaraciones y como que al principio no quise y al final ya se accedió. Sí, no, a ella no le gustan las cámaras para ahí, como que se pone tímida, pero luego le quitas la cámara y es súper... Pero en el campo es otra cosa. Y en la cancha es otra cosa, súper espontánea, habla, comunica y sobre todo ayuda al equipo, ¿no? Correcto, última pregunta. Juan con Latino, con Latino a misa. ¿Pudieron ver el partido hoy? Jugó contra... Ahí se me fue el nombre ahorita este... Hamza. Contra Hamza, perdón. Jugó contra Hamza, perdió, pero estuvo en partido a pesar de perder los tres sets. Sí, yo creo que Latino es un equipo ordenadito también, vengo yo de Latino, o sea, hace un buen trabajo defensivo, vi que defienden bastante, entonces también tenemos que llegar a estudiar el partido durante lo que no queda de semana y el fin de semana para llegar el martes a hacer un partido también ordenado tácticamente y por ahí empezar a jugarle, ¿no? ¿Han podido ver sus habilidades tal vez en el partido hoy? Sí, o sea, vimos que tienen una, un, bueno, sus fortalezas en la defensa y tienen un armador que juega bastante rápido, entonces tenemos que sacarle más fuerte para poder dificultarles el trabajo, ¿no? Y también, gracias. A ti. Chao.